Un hombre cuadripléjico en El Salvador está generando admiración por su espíritu luchador. Él no domina su cuerpo, pero sí las redes como todo un experto. Y desde estas plataformas demuestra que nada es imposible. Samuel Arias tiene su historia. Me gustaría construir un muro. Carlos Velasco denuncia los problemas de su comunidad desde una silla de ruedas. Por medio de su cuenta, arroba carlosvel70. Este lugar siempre ha estado con falta de conexión. Y también recurre a la voz de la inteligencia artificial para que sus mensajes sean más claros. Ya que es cuadripléjico. Él nació bien, pero de dos meses le cayó la fiebre. De una fiebre me quedó él así. Él no puede agarrar nada con las manos. Pero este salvadoreño retó al destino. Y ahora es un experto en redes sociales las que utiliza desde su cama. Me mostró que nada es imposible en la vida. Hay personas que tienen el cuerpo de la forma correcta. Y como no puede usar las manos, sorprendentemente ha aprendido a operar el teléfono celular nada menos que con su nariz. Y con los dedos de sus pies. No puedo recontar, puedo poner subtítulos. Y como vemos, Carlos ha ido más allá, ya que a pesar de su condición, él se ha convertido en una persona útil para la pequeña comunidad del caserío Nakaspilo. Su madre no solo lo cuida y le ayuda a desplazarse, sino que también es su camarógrafa. Él me fue enseñando cómo yo le iba a hacer los videos. Me gustaría que las comunidades mejoren el servicio de internet. Está grabando. Por eso su labor es admirada y reconocida por todos los vecinos. Las capacidades físicas de él no son al 100%, pero las mentales se las tiene muy bien. Y suerte es que el señor le ha puesto eso, que escribe con la nariz. Y su esfuerzo quiso ser recompensado por el programa Hola El Salvador USA de la ciudad de Los Ángeles, cuyo director lo sorprendió con la entrega de una silla de ruedas, víveres y juguetes para los niños de su comunidad. Lo hemos conocido a través de las redes sociales. Hay esta clase de personas que nosotros ayudamos gracias a la gente que nos ayuda allá también, porque nosotros únicamente somos como el puente. Una visita que emocionó a Carlitos, quien está decidido a seguir buscando apoyo para él y su comunidad, por medio de las redes sociales. En Santa Clara, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Muchas gracias, Samuel. Y Carlitos también contó que le ha enviado mensajes a Eugenio Derbez y a Benicio del Toro para que hagan una película sobre su vida y así ayudar a más personas con discapacidades a salir adelante. Que Dios te bendiga y que sigas adelante. Amigos,